¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando la M4 más exclusiva de todo el mundo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de ganar dinerito esta, entraréis en el sorteo de los cuchillos de la semana. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de añadir balance. Tenemos Helosapay, más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos Paypal, PaySafeCard y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, vamos al lío. Necesitamos mucho, mucho balance para ir a por esa M4A1S, chicos y chicas, tan exclusiva. Vamos a entrar, si os parece bien, a una batalla de cajas. Y vamos a ver qué se cuece, porque tengo que ser sincero, me estoy llevando cada tortón en las batallas de cajas. Las pierdo todas, por no decir casi todas, chicos y chicas. Así que espero que la suerte esté de mi lado ahora que estoy grabando. De momento la cosa no pinta mal, no la quiero agafar. 2, 7... Hay que ser... Hay que tener muy mala suerte para perder esto. Ahí lo tenemos. ¡Es la última! ¡No gano una batalla de cajas ni aunque me paguen! ¡Es imposible! ¡Es imposible, chicos y chicas! Así que las batallas, hacedlas con vuestros colegas. Yo me despido de las batallas. Lo siento mucho, se me da muy mal. Vamos a abrir... La voy a abrir 2 de Coverknife. Vamos a ver si nos da suerte, que de hecho, SkinClan nos va a regalar ahora mismo una caja. Porque, os recuerdo, abriendo cajas, os dan skins gratis y balance gratis también. Y aparte de cajas, la M4 tiene que costar 42 y 29. Pues no cuesta, la verdad. Me la voy a quedar, porque no me parece mala. Como veis, nos quedan 25 puntos. Así que, ¿cómo podemos conseguir esos 25 puntos? Vamos a abrir una caja de cuchillos. Que, por cierto, mañana doy los ganadores de toda esta semana y abrimos más cajas para que consigamos esos cuchillos. Un pavo se ha llevado 1000 dólares abriendo una caja de 100. Me parece de locos. Y yo, nada mal, 105 dólares en una caja de 99. Está guay. Toma mi premio y vamos a abrir otras dos. Dos, una no sale gratis, os recuerdo. Dos, nos sale a 70 dólares. Venga, va, SkinClan. Dame algo que no gano ninguna batalla de cajas, por favor. ¿Prinstream? Me parece bien. 60 y 45. Mira, ganamos 35 dólares. Me parece sensacional. Tenemos más de 1000 de balance, si no he visto mal. ¿Y qué le podemos meter? Necesito algo suculento. Necesito, necesito. Podemos intentar... Esta era la de los cuchillos, ¿no? ¿Qué es cuchillo o te estampas? Vamos a probar suerte. La última vez esta nos dio un cuchillo. Ahí tenemos uno. ¿Vale? Venga, va, dame otro, dame otro. Y gritamos como... ¿Cuánto nos da 130 pavos? Ganamos dinero, vendemos lo que no nos interesa. Nos quedamos con el cuchillo, que nos va a servir para hacer ese contrato. Y mucha gente, me la juego, está diciendo... Black, ¿cuál es ese cuchillo? Ese M41, ese, perdonad. ¿Qué es tan exclusiva? Tranquilos, tranquilos. Todo a su debido momento, chicos y chicas. Porque si la saco, la voy a conservar muchísimo tiempo. No ha sido la mejor caja de la historia, la verdad. Hemos palmado como auténticos titanes en esta. Nos queda 500 dólares. Os recuerdo que tenéis el enlace en la descripción, chicos y chicas. Vamos a darle a SkinClapCode. Le voy a dar 3. 147 dólares. Esta caja, ya sabéis, que es o muy buena o muy mala. No tiene término medio. Y como veis, ha decidido ser una hija de la grandísima. Porque me he llevado 75, que es la mitad. Vamos a darle a otra oportunidad para que veáis, chicos y chicas, que soy humilde. Vamos a ver si se porta esta caja. Tenemos una, Kumiko Dragon, Colmena Eléctrica. Esa caja, a mí personalmente, me gusta. Me gusta. Yo pensaba que eso iba a ser una palmada de campeonato. Vale, vale, bien. Tenemos 309 dólares. Quiero abrir ahora esta. No, bueno, falta fíjate que un dólar para abrir otra más. Vamos a ver lo que nos sale en la primera. Porque os recuerdo que la Diamond es una caja la cual me gusta mucho porque es mi niña. Es la niña de papá. ¿Qué es esto, chicos y chicas? Conseguimos 425 dólares. Voy a ver qué objetos tengo activos. A ver si hay alguno que cueste bien poco. 42 este. Venga, pues vamos a venderla. Vamos a abrir otra caja porque se la merece, chicos y chicas, porque se la merece. Pero vamos, por favor, ¿eh? Sigue portándote así de bien conmigo, Diamond. Y vamos, nos iremos de aventuras. Venga, dame algo bonito. Dame algo bonito. Aquí ya está columpiado. Asimov Field, este es 110 dólares. No puedo comprar otra caja más y no lo haría, chicos y chicas. Nos quedan 41. Así que si veo una caja ahora mismo de 20, por aquí nada, 15. Vamos a ver, 70. Bueno, vamos a abrir dos de estas. Y vamos a ver lo que nos da. Y vamos a hacer el upgrade de SM4A1S, chicos y chicas, que tanto quiero. Ah, camaleón. Uy, uy. Esto no pinta bien, ¿eh? Ah, camaleón. ¿Puedo vender esto? Y voy a abrir una más. Me da el ah, camaleón, ¿eh? O sea, es que es la premonición del upgrade que voy a hacer ahora mismo. Como me dé otra, me cago encima, ¿eh? Meca Industries, minimal, 40 pavos. ¡Bien! De una caja de 15 dólares. Chicos y chicas, se viene la gozadera. Black, ¿cuál es esa M4A1S? Esta de aquí, que podemos hacer dos cosas. Vamos a intentar primero, si os parece bien, la Field Tested a un 56%. Si no nos sale, vamos a poner la batería de Scarlet. ¿Por qué este arma es exclusiva, chicos y chicas? Es la M4A1S que hay menor cantidad de todas. ¿Por qué? Porque la operación todo el mundo ha ido. Tanto por el AK arabesco dorado como por el AVP FADE. Nadie se ha preocupado de este arma. ¿Qué es lo que pasa cuando hay muy poco de un arma? Sube que sube. Así que, chicos y chicas, confío lado derecho 56%. Por favor, skinclapórtate, que creo recordar que la última vez me calentaste. No resbales más. ¡Lo conseguimos, chicos y chicas! Tenemos esta maravillosa M4S Imminent Danger. Joder, qué alegría. Que os recuerdo que el domingo pide como un auténtico cabrón. Así que, chicos y chicas, la vamos a recibir en nuestro inventario. Y os dejo la siguiente sugerencia. Si reventáis el vídeo a like, la semana que viene os traigo un gameplay con este arma. Que, como digo, es muy, muy poquito vista. ¡Nada más! Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!